Chavos, estamos aquí en otro gameplay, aquí en lo que es Replay Psycho Y traigo lo que es Dance Fighting Hearts La... el juego de pelea que muchos de ustedes ya deben saber Digo, esto no fue para nada... no pasó para nada debajo del radar Fue... este de... fue un juego que originalmente Iba a ser un juego de peleas de... de My Little Pony Que se estuvo programando y toda la cosa, los chavos le metieron muchísimas cosas chidas De hecho se dieron bastantes muestras, prueba por decir así Hubo muchos testeos por parte de... del fandom Pero desgraciadamente esos testeos eventualmente llegaron a manos de Hasbro Y Hasbro dijo nice A Hasbro dijo nice y todo valió... valió pelín, ¿no? Valió... valió... un puto bledo Lo que se estaba haciendo con este de My Little Pony French Fighting is Magic Entonces los chavos pues tuvieron que dejar de lado su juego, ¿no? Toda la programación que ya habían hecho Pero Lauren Faust, una santa mujer Les hizo diseños de manera gratuita Les diseñó seis nuevos personajes en sustitución De los personajes que ya tenían Para que no tuviesen que reprogramar la mayoría de los modelos Que ya... ya habían elaborado Entonces tuvieron que hacer modificaciones leves Siguieron refinando lo que es el sistema de peleas Y pues tenemos lo que es dense fighting hair El juego no está terminado todavía Ya lo liberaron, me imagino Porque ya debe servir casi todo Pero... Hay algunos detallitos Que veo que no funcionan bien O sea, por ejemplo Déjenme mostrarles rápido Qué es lo que les estoy hablando Lo que he estado observando Por ejemplo Velvet, por ejemplo Si ustedes este de... Hacen el especial de Velvet El... Para hacer algo Que tiene bastantitos detalles Este de... ¿Cómo pongo esta madre? Training options Combo training Combo training Combo trials La que sea Ahí está Este de... Para hacer algo que tiene... Detallitos este de... Bastante chidillos El hecho que el pilar de hielo No tenga animación Es como que un tanto lamentable ¿No? Es como que un tanto lamentable Que... Que el... El pilar ese de hielo No tenga animación De hecho Yo había visto los videos De... De demo Y esas madres ya estaban programadas También por ejemplo Hay este de... ¿Cómo hay menús? Eso sí, ¿eh? ¿Cómo hay opciones? Algo que si no le podemos decir En el nada de este juego Es que... No se hizo nada más Por debajo de la... De la alfombra Tiene muchísimos modos Que te facilitan Modos extra Y esas madres Tiene todo lo necesario Tiene uno para retos Tiene trading room Con que... Le hayan agregado En lo que fue El Darkstalkers Chronicles Una edición de colección Que le di a todos vos Darkstalkers Para la PSP Bueno, para la PSP Ya será para... Digo, Playstation 3 Había un modo de juego Que se llamaba La Torre Oscura O la Torre Siniestra No recuerdo muy bien En el cual Pues tú ibas trepando la torre Y ibas peleando, ¿no? Iba... El HP Era una sola barra de HP Si... Dependiendo los caminos Que tú tomases Y cómo derrotaste al contrincante Era un camino diferente Que tomabas Y en base a ese camino Diferente que tomabas Podías curarte Podías obtener un bono Digamos de... De... De ataque Un bono De dos barras especiales Llenas Del principio del juego Lo que sea Y eso sea bastante interesante Lo que... Le dio bastante jugabilidad Bastante tiempo de vida A lo que era el juego Darkstalkers A pesar de que ya Era un juego Refriado Era una colección De los juegos Entonces Si esta manera Le meten Esta chingadera Le va a dar Mucho tiempo De juego Pero miren Lo que les quiero hablar A ver ¿Cómo se hacía El de esta vieja? Este O sea Si ven ese cuadro Si ven ese cuadro En el que Aparecen Los... La silueta Ni siquiera el boceto La silueta El boceto De ahí como que Ahí como que Falta un pedazo De animación ¿No? O sea Como que Estaba Y son los que Viste No he alcanzado A jugar Con todos los No he alcanzado A jugar Con todos los personajes Este Apenas lo bajé Ayer Pero estuve En En lo Ocupado Con lo que fue El video de las noticias Que solté hace un momento Entonces la verdad Es que no lo he jugado No hay modo historia Todavía Comic soon No hay match Con Hay nada más Modo arcado Training Targets Y el buen Multiplayer ¿No? Pixel lobby Option Exit game Vamos al multiplayer Local Lobby play Lobby play Ahm Eso parece que es Un lobby A ver Vamos a crear un lobby No, espera Puta madre Como odio los Lo único que si Me pede el juego Es que A pesar que Lo pasaron En steam Lo vendieron En steam Los botones Así como cualquier Puto juego De steam No se adaptan Al control Que estés usando Ya ven ustedes Que yo cuando juego Un juego En steam Utilizo un control De playstation 4 Que steam es el que hace La conexión Con la interfaz Te traduce Los botones Aquí me dice Botón de ¿Cuál puto botón De es el de acá? Es de De débil Es de De dinámico Es de De qué Puta mierda Estoy hablando A ver Lobby play Join Create B Creo que B Era el del medio Si aquí está Ah Castle matches Si América del norte Costa canada América central América sub Brasil United Kingdom Europa Middle East Asia Pacific Como pongo Cualquiera Bueno Cualquiera Que no sean Este de Coreanos Damas Digo que Los coreanos Ni siquiera Tienen que haber Conocido el juego Nunca Simplemente Entran y ya Sudamérica Del norte Pacífico África Middle East Europa Puta madre No sé ni dónde Me ubico yo Sudamérica América central Supongo Este de 5 Skill level Training Do me Eh Principiante Porque yo soy Principiante Tipo de juego Quarters Training All play Create a lobby Ok Ya creé Un lobby Eh Psycho De América central Japón Japón China Me están diciendo Por acá Digo Dice D es The dead Lol Este de No lo sé Vamos a ver Si hay gente No steam No steam Friends No steam Friends Ok parece que No tengo Ningún amigo De steam Que tenga El juego O que esté Conectado El juego Así que Vamos a buscar Entonces Unas cuantas Retas Al azar Vamos a salir Vamos a salir De aquí Vamos a salir De aquí Vamos a Local Versus Multiplayer Uy parece que no Ah no hay Quick match El pixel Lobby Para que es Ah es como El de Fighter Z No O sea Vas a tener Ahí un personaje Aquí Que te va a representar Esperando que haya Un espacio Para player Ok este es un público Y este es el ping Más bajo Supongo que Ah pero está lleno No pues vale pito La Vale Vale ferga la vida Bueno vamos a jugar El single player Entonces Vamos a jugar Arcade Vamos a probar Esta madre ¿Quién voy a usar? Yo aquí Obviamente El dragón Si me han Escuchado En Gameplays anteriores Yo tengo una Obsesión Por Los dragones Ah Está un poquito Desfasado el audio Ah esta es Esta es la Applejack ¿No? Uy El sistema Es muy parecido Idéntico De hecho A jugar este De Eh Skullgirls Si han jugado Skullgirls Pueden jugar Este juego Que ole Nada más Tienen que Identificar Cuál es Cuál es El personaje De Skullgirls Que se les Se les adapta Este personaje El dragón Se juega Muy parecido Parecido nada más A lo que vendría Siendo Valentine O Miss Fortune Valentine O Miss Fortune Digo Digo parecido Digo parecido Porque el que se Parece más A Miss Fortune Es la vaca De hecho Porque Miss Fortune Es muy a Melee Uy Pendejo Ay Dios Me perdí Lol Como se hacen Los especiales Acá Son Dos Subas Y adelante Con dos Puños Siento tan injusto Que aquí hay Vacas Llamas Este de Unicorn Bueno Unicorn No es tan injusto Pero por ejemplo Vacas Llamas Y esas madres Y hay un personaje Que es un dragón Eso es un combo Señores Y eso lo estoy haciendo Igual Como si estuviese jugando Con Valentine De De este De De Skullgirls Nada más Lo que le falta Para hacer Con Valentine Es un golpe Abusivo Que Un golpe Medio Abusivo Que sea De Multiplay Hit Ay como falle Eso Ok Se me ha quedado Olvidar una cosa Que Arizona Es Es Full Melee No Pero hijo No 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 Nunca He Estado A tu Lado Dice Dios Jamás Jamás Ha estado A tu Lado Dice Jacobo Siete Saludos A que el DLC De esto Es la versión De Equestria Girls No creo Lo que sí Creo Que va a pasar Ah Ah Se atoró Creo Ok Les va a salir La pantalla negra No creo que eso pase Lo que sí Ah Qué puta computadora Tan injusta Se me fue la imagen Se mató la máquina Ya ven que se mató la máquina Cuando ustedes ven la pantalla negra Y la pinche vaca Aprovechó para abusar De mí sexualmente Qué homosexual Eh A la madre Qué Yo también me pongo abusivo Uy Eso Eso de que Algunos personajes Se juegan muy similar A los de otros juegos Tal vez no les sale De todo bien Porque no se van a preguntar Bueno Entonces Para qué puta madre Voy a comprar Para qué puta madre Voy a comprar un juego Donde voy a jugar personajes Como si fuesen de otro juego Si puedo jugar El personaje Que de hecho Oh Rayos Le prácticamente Plagiaron El Puta madre Valió madre Le prácticamente Le plagiaron Lo que vendría siendo La El gameplay No Porque sí Les digo O sea Jugar con Con Puta madre No Jugar con Con el dragón Este Es casi Como jugar Como valentine O como este De Como Con valentine O chance Como Como mis fortunes A ver Qué hacen por acá Se van a armar Las retas Pues Arme un lobby Y me dijo Que nadie Ninguno De mis contactos Tenía el juego Así que Me salí Lo único Lo único que sí Es que voy a tener Que comprarme Una Una Palanca Arcade Porque Para la madre Cómo me duelen Cómo me duelen Los dedos Después de un rato Nunca Se los juro Señores Nunca Me he acostumbrado A jugar juegos De pelea En control Si juego Juegos de pelea En control Jugamos retas Así de que Jugamos Tú contra mí Si llego a ganar Más de tres Partidas Yo cedo el control Porque ya me duelen Las manos Sobre todo Porque los juegos De peleas De hoy en día Blast Blue Este de Bueno Fíjense que Injustice no tanto Pero lo que es Blast Blue Lo que es Este de Mario The Cap Con lo que es School Girls Este juego Cuanta madre Kina Fighter Actualmente Bueno no Kina Fighter No tiene ese nivel Se basan mucho En lo combo En la repetición De los combos Y todo eso Y eso te cansa La mano O sea a mí A mí ahorita En ese instante Ya me está doliendo La mano Me está doliendo Mucho esta mano Entonces tengo que Pararme tantito Para descansar Porque si la verdad Duelen chingo Y yo Nunca me acostumbré A jugar juegos de pelea En 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 consola La mayoría Los jugaba yo En arcade O buscaba Un control arcade Que lo tuviese En esa consola Dice Sagato 8 Yo lo tengo Pero con Max Dice Como cuando la vaca Viola un dragón Dice Porque a Psycho Tienes manos de niña No tengo manos de niña Tengo manos de jugador Pero no de De jugador arcade Entonces Tengo que mandarme a hacer Una palanca arcade Si quiero jugar esta madre Si quiero Agarrarle práctica Para jugarla Con un poquito De más nivel Y entonces De nuevo Mi enemigo apareció Entonces Un nuevo enemigo Apareció En la lista negra De Psycho Una vaca Fíjense que Hasta se la plagiaron Porque esta vaca Aparece En una Es idéntica Aparece esta vaca Y sus crías En un En una En una leche Una marca láctea Aquí en De México Y es idéntica Es idéntica Es idéntico Al diseño De Arizona Uy Como es homosexual Esta madre Ok Aquí lo que necesito Aprender Porque sé que Sé que lo tienen Lo vi en un gameplay Es cuál es La guardia avanzada La guardia avanzada Porque la guardia avanzada Es lo que Tienes que dominar aquí Si quieres Este de Tener Zafarte De combos abusivos ¿Qué pido más? Au Ah Penejo No he quedado el combo Uy Au Ah Que homosexualidad Ah Genial Me encanta Cuando Me encanta Cuando la computadora Registra que has clavado Bien el El hipercombo Pero No la No conten No esa madre ¿No? Checa tu steam Dice Acepta a max Para unas retas A ver Ahí está por acá A ver Vamos a Las madres Esta Multiplayer Lobby play Vamos a poner el lobby play Ah Vamos a crear un lobby Otra vez Casual matches Ah Sudamérica Norte Brasil United Kingdom Continental Middle East Asia Japón Australia África Pacífico No Ah Norteamérica No Nosotros Nosotros somos Latinoamérica Voy a tener que Poder A ver Invitar al lobby No me aparece nadie No me aparece Nadie Ah Pero Espérame Creo que Quisiste decir Que un Oh Alguien apareció A ver Espérame Déjame aceptar Esta ¿Cómo acepto El juego? Puta madre Me salí En serio ¿Cómo? Y ya me salí Hasta el menú Ya me salí Hasta el menú Principal ¿Cómo? Odio A ver Lobby Play Multiplayer Lobby Play Ajá Control Número Uno No Esto no es Para entrar En lobby Pixel Lobby Multiplayer Lobby Ok Crear Lobby Crear Lobby Ahí está A ver Espérame Permítame Que por acá Déjame Ver Déjame Abrir El Steam Steam BigPitch Biblioteca Doki Doki Panic Ah 46 76 12 Esperen Eso no Debo decirlo Un voz alta Por aquí Tengo Una invitación De amistad Nueva A ver Ah Max Aquí está Aceptar Ok Ya acepté A Max México Es México Es Norteamericano Mis clases de geografía Fueron una mentira México es Norteamericano No Norteamérica Es Estados Unidos Canadá Es Madre No Sudamérica Es para abajo Nosotros O si es Norteamérica Psycho México Norteamérica Me están diciendo Oh Mira Todos los días Se aprende algo Todos los días Se aprende algo Algo nuevo ¿No? Norteamérica Costa Este Costa O Este Seguro Porque Norteamérica Aquí es la marca Como Canadá Y aquí en el Aquí en el En el Entonces que es América Central Si Sudamérica Está considerado lo que es Brasil Los demás países Abajo de México Pregunto yo Bueno No vamos a ponernos A pelear por ello ¿No? Vamos a ver Si puedo invitar A Ah ya hay gente Ok A ver Vamos a invitar A Este Max Que es el que dijo Sale Ahí está Max Ok Ahora Psycho Concentrate ¿Cuál es el botón Para aceptar el Beacombate? Ahí está La primera cosa Que tengo que superar De este puto juego Es aprender ¿Cuál control Es el azul? ¿Cuál es el rojo? El Naranja Sé que es el Triángulo Creo que el Amarillo Es el Creo que el Amarillo No Espérame Este Ese color Es muy homosexual No No puedo cambiarlo Ok Eso está bien Eso está bien Que no sepas A quién agarra Tu cotringante Hasta que Se haga hora de pegar Está chido Ah agarró la vaca Para variar Vengo Vengo de una vaca Que prácticamente Me acaba de patar el culo Tchín 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 Tengo habilidades Mágicas El peor Envigo Psycho Una vaca Me están diciendo Para acá Tid Max O sea Peleas De Peleas De ponis Mis favoritas Si pero Las peleas De ponis Vamos a tener Que esperar Mucho tiempo Hasta que Alguien saque Un mod Que les digo No creo Que no creo Yo Que se tarde Mucho En que Alguien saque Un mod Del juego De tal Como debió Ser Digo Mucha gente Conservaron Los Mucha gente Está Guardaron De hecho Yo mismo Tengo Los archivos Originales Del juego Como se Estaba Programado Al principio Entonces Es muy Sencillo Con un Mother Se decida A sacar El juego Tal como Debió Ser Uy El las vacas son tus amigas escuchen escuchen como traen las manos no le estoy mintiendo ching puta madre eso debió pegar eso debió pegar mis manos a la madre vamos a probar otro vamos a probar otro vamos a probar otro hay tres personajes de aquí que me interesaron por mi estilo de pelea es este de el dragón por supuesto aparte porque es un puto dragón y velvet oleander también más o menos pero nunca yo nunca he sido de los que usan personajes de ataque a distancia nunca me he acostumbrado te han hecho dos gritos y no lo viste viejo si me mandas un grito en un juego de peleas te aseguro que no muchos lo van a ver no 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 ¡A la madre! Con esta vieja me cuesta un chingo continuar los combos aéreos. Este se ve como Rarity, pero solo cambia de hielo por cristales. No, pero sí está muy abusiva. Velvet es muy abusiva si... Si la sabes utilizar y mantienes distancia. Para empezar, miren cuántas barras mágicas puede tener la malita cierva esta. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! Esta se juega. Esta se juega como Cleo. Esta se juega más o menos como Cleo de Skullgirls como Cleopatra. No es Cleopatra, no se llama así, pero no me acuerdo cómo se llama, así que yo la identifico rápido como Cleopatra. ¡A la madre! 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 It's over now Hola a todos, ¿cómo están? Hasta que tiene skin de Dio Dice Cole El burro lanza hielo, no vale, están diciendo De hecho, no ¿Esto es güey? ¿Es qué? ¿Esto es güey? ¿Es qué? ¿Quién los invitó? ¿Qué pedo? O sea, cualquier Cualquier pinche chango entra A ver, Fenix Itch Aceptar Aceptar ¿Cómo salgo de aquí? No soy yo, obviamente, quien está peleando Está Marco Senpai Ajá, ok, muy chido, muy bonito Pero, ¿y cómo apenas me salgo yo de ahí? Tengo que decir Que capturaron Lauren Fuzz Capturó muy bien los movimientos De lo que iba a ser Pinkie Pie En esa puta llama El único problema es que odio las llamas Ok Esto es una mamada, que no te puedas salir tú del lobby Porque no sé, no quieres ver la partida, tienes otra cosa que hacer, lo que sea Es una mamada que no puedas dejar el lobby Y no quiero desconectarme porque no me quiero poner culero Porque seguramente si me desconecto, como soy el host, pierden la partida ellos Te encontré, Psycho, te encontré, están diciendo por aquí, creí que era una alpaca Es una alpaca, es lo mismo, ¿no? Una llama y una alpaca, la misma chingadera, nada más que una escupe más y una escupe menos La que hice dar beñes, hola tóner campeón, mi viejo amigo Psycho, ¿los fritos no los viste? ¿Los gritos? No, viejo, no me miren gritos cuando estoy en un juego de pelea, en serio O sea, en LOL todavía los puedo llegar a leer Pero si me mandan gritos en un juego de pelea Un juego de pelea demanda concentración total Independientemente de que sea Ahorita sí Ese de que tuvo que hacer el Psycho Rojo para obligarte a jugar esto Nada, nada, la verdad El juego, yo tenía rato Queriendo saber cómo iba a acabar la cosa Todos los cambios que hicieron Las mecánicas y eso Porque de los mejores juegos de pelea Que el que he jugado recientemente No son de grandes casas productora Ok, Street Fighter V está muy perro También King Night Fighter, el nuevo Marvel, sus mecánicas están chidas Lástima que los pinches monos los hicieron horribles Este de Back Ok Tiene que haber una manera de hacer uno privado Ok, hay para hacerlos así Casual matches No, no te viene No te viene para hacer este de Para hacerlos O no sé qué signifique S-E-R-S Business ¿Sabes qué pasó con el room? Con el room Hace tiempo Que pedí el poder De room de Weasel, chavo No va a pasar Lo dije en el streaming pasado Veo que no estuviste Te tocaba a ti Pero No puedo pasar a esa película Por dos razones Una Es estúpida esa película La bajé La vi a la madre Me quedé dormido tres veces Si la pongo a ver aquí Me voy a quedar dormido Y no creo que sea bueno Segunda razón Tiene escenas De sexo No son muy fuertes Pero al vato le encanta mostrar las nalgas Y ya saben que Twitch No te dice agua va No te dice agua va Agua va No se molestan En darte un este de No se molestan En En decirte Qué puedes jugar Y qué no puedes jugar No se molestan En decirte Qué puedes jugar Y qué no puedes jugar Este de Entonces No De room de Tommy Whistle No lo voy a pasar Lo siento Este de A ver aquí por aquí Me están sugiriendo Que ponga El El room size Que lo ponga nada más de dos Es una buena idea De hecho Alguien ya se quedó ahí Con mi room Vamos que se quede con él Caso del match A ver vamos a invitar A Phoenix Que quieren dar por acá Entonces viejo No se si quieras pedir otra cosa Pero si The room de Tommy Whistle No se va a poder Por esas Dos Razones de poder En primera En serio La película No No se si me quisiste Trolear Por eso la pediste Pero Digo Si vas a trolear Al menos pide cosas chidas O sea Pide algo Que sea Que sea Algo que sea Tan malo Que sea bueno O algo así Pero no No me voy a su madre ¿Por qué no piden juegos? La peli Es Es un cinema para vicio En serio Quieren que yo me echen Cinema para vicio Yo solo Dati no va a estar disponible Ahorita Así que Dati No va a estar Para verla Dati no va a estar Para verla Voy a estar yo solo Entonces como que Un cinema para vicio Yo no hago cinema para vicio Solo porque yo La verdad me parece Algo aburrido Que yo me ponga A ver una película Nada más Todos queríamos The room En serio ¿Por qué querían The room? No en serio Explique ¿Por qué querían The room? La vi En serio Es una película Independiente Ok Debajo del presupuesto Pero yo creo Que se pudieron Haber esforzado Al menos Un poquito En el guion Como que se desfazan Los audios A la madre Phoenix Itch Viejo Contigo Tengo un putero De lag Ow Chin No tenía especial Pendejo Yo creí que tenía especial Soy el counter Directo de Velvet Mi habilidad mágica Es un dashero Hacia delante O un dashero De escape Hacia delante Y Reza Hablando Más Más Hacia delante Uy Au Hay películas malas, peores, pésimas Y después llega The Room y les dice Quítense que ahí les voy Que se vea toda la saga de Barbie Me están diciendo Oye viejos, estoy viendo ahorita de Barbie para ser el top Mejor Titanes de Atlántico Ándale, Titanes de Atlántico es una película estúpida Pero que es tan estúpida Que está genial ¡Chin! Wild Burning Kid Wild Burning Kid Este es el único personaje Que yo nunca cambiaría por Rainbow Dash Prueba la del perrito Aquí en la oveja La que es este de La que era Fluttershy Se supone Uy ¡Gracias! 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 Que vean la piñata A ver, que más quiere jugar Quiere jugar este de Skull Girls Medical que está jugando A ver, otro con Max Phoenix Itch ya se ha ido Solito Mr. Mitch and Psycho, ¿supiste que sacaron Un juego de Ghostbusters similar a Pokémon GO? Sí, sí supe Me suena raro Con los iguales de 45 Es que Tommy Wilson, no sé cómo se escribe Es tan extraño de personalidad Que hace que esa película valga la pena El vato literalmente creyó seriamente Que había hecho la película más épica del mundo O algo así, están diciendo Lo que pasa es que La premisa de Tommy Wilson En sí es la exposición de un triángulo romántico Un triángulo romántico Es difícil exponer Más bien, es difícil mantener interesante Si los personajes no son interesantes Tommy Wilson Bueno, el personaje que él actúa Es muy extrovertido Lo que lo hace en sí interesante Pero, fuera de ahí No No trasciende mucho El juego, la verdad Este de No Yo nunca lo encontré Atractivo O sea, los personajes se me hacían tediosos El de Tommy Wilson Ok El vato hacía ahí Su lucha Para que se mantuviesen así Más o menos Pero como que en él Fluttershy en un juego de peleas Ojalá traigan a Flutter Bridge también Bueno, no hay retas ahorita Entonces vamos a irnos por Vamos a irnos a buscar a alguien más A ver, vamos a meternos a un lobby de alguien Vamos a meternos al lobby de alguien Eh, no, esperen Training room, castle matches Este de Mira, aquí hay un asiático ¿Quieren ver cómo me parten, mi madre? Lobby join fail Ok, no pude unirme al lobby A ver el pixel lobby A ver uno por ahí Que me pueda unir Que no tenga tanto ping Parece que este se puede El ping este descende Napoleon Dynamite No, chequen Si quieren ver una película de ese tipo Chequen si Bueno, no tiene nada que ver, eh Pero me acordé de la parte de Dynamite Chequen si es Black Dynamite Esa película es una chulada Es una chulada Black Dynamite Y ya luego Cuando la vean La película La película Vayan a ver la serie de Adult Swing Y entenderán Porque Porque es gracioso Ver a un negro Con un pene tan grande First time here Dice It's not good To water run naked Dice We're trying some clothes On your For now Dice Dice que no es bueno por aquí Andar desnudo Que me dieron algo de ropa Por ahora Would you like to open Your wardrobe ¿Te gustaría abrir tu guardarropa Y tomar algo Este de alrededor? A ver Sure ¿Por qué no? Bueno, no tengo ni puta madre No inventen O sea, me puedo Me puedo hacer cristiano Ah, no, si Esto es un símbolo egipcio No, yo creí que era cristiano No hay una biblia Biblia, sí Para ponerme a decir Eh, hola Soy Psycho Y vengo aquí De la iglesia De la Santa Celestia Para Preguntarle Si quiere unirse A la religión Elemental Mi querido Ahora una pipa Una pipa Una pipa Una pipa Necesito una pipa Dígame por favor Que hay una pipa No, no hay una pipa Maldita sea Bueno, pero hay una bufanda Doctor Who Entonces ¿You gonna fight? A la madre ¿Por qué empiezan Yo ya estoy listo A ver Vamos a ver Cómo me va con este tipo Voy a asumir Que la mayoría De los tipos Que me voy a encontrar Acá Son enajenados Que no han dejado De jugar el juego Desde la beta Psycho, ¿ya viste Las de Death Note? Sí De hecho Están limitados De películas de zombies Mi apuesta dice Que Psycho perderá Para la madre Este de Qué buena confianza Ocho victorias Algo me dice Que a Psycho Le va a doler Tenía ocho victorias El vato Lol Si agarra Olander Ya me dio la madre Sí Agarró Olander Olander es mi counter Ow Ow Si odio Que a Olander Tiene demasiados combos Y tiene muchísima movilidad Se puede teletransportar Y no requiere Y su teletransportación No requiere Ninguna U Ninguna nada Simplemente dos Oprimir dos botones Hacia abajo Y se acabó Teletransportado Su madre Sí Olander Tiene muchísima movilidad Tiene muchísima movilidad Tiene muchísima movilidad La escuridura. ¡Mierda! ¡No mames! ¡No más games! A su madre. ¡No le bajé ni madres! Casi. Ok. Hay una... Hay una segunda... Ok, alcancé a ver una segunda... Una segunda barra... Abajo de la barra de vida. Que se estaba llenando. Y me quedé con la duda que qué era. ¿Qué pedo? ¿Cómo me salgo de aquí? El meta te saluda. Me estaba diciendo por acá. Lol. Volumen de sonido. Oh. Deception. Opciones de lobby. Declinar. Ah, ya vi. Ah, no. A ver. Acá. Guardarropa para ver el ping. Motear a un jugador Solo que la salida esté navegando por acá Saludos, vengo llegando El trabajo, finalmente lo estás jugando, ¿verdad? Se ven muy notables los personajes Ah, ¿qué onda, Mark? ¿Cómo estás? Si alguien se lo pregunta Él es Virtua Gigas de cuando estuvimos jugando LOL la vez pasada, es este de Swing Aquí está, Liv Vaya Creí que estaría atrapada Atrapado A ver, Multiplayer Lobby Play ¿Vas a entrarle tú, Mark? ¿O qué pedo? You are here forever, dice el espectador ¿Jugarías Dragon Ball FighterZ? Lo jugaría si lo tuviese No lo tengo Solo queda una opción Borra System32 Por aquí John Waskell No, pero lo único que sí es que le tengo que meter mucho entrenamiento a esta madre Sobre todo a personajes Por ejemplo, Holander, por ejemplo Tengo que aprender a jugar con Con Velvet Con Velvet le puedes manipular a Puedes controlar bien a Holander Pero por suerte Por suerte Esta madre no te permite ver A quién está eligiendo El otro cabrón Porque si Si veo que el vato Agarra a Holander De puro pendejo Agarro a A Tianhou ¿Cómo se llama? Tianhou Huo Tianhou Así sería la pronunciación Tianhou Jugarás Mulaka Usa la oveja O a la llama Me están diciendo En la siguiente uso la oveja Psycho no ganas hasta que venga O sea que Me pongo a A correr En el En el Área de combate Ok ¿Cómo se cambia la paleta de colores? Veo que la gente se cambia De sus palitas de color Y yo sigo con el mismo color Uy No 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 ¡Suscríbete! No me salen los supers en control El super nada más es una U con dos botones de ataque Eso es todo, así de simple y no me sale Así de simple era el maldito super Pero sale cuando quiere ¿Qué huele? Puta madre, se me congeló la pantalla Y ahorita van a abusar de mí Ahorita van a abusar de mí porque tengo que congelar la puta pantalla Ahí está ¿Por qué no continúa el combo? ¡Ay no mames! ¿Has jugado Man Hunt? Sí, he jugado Man Hunt Ese por ahí se ha oscurecido Amigos conectados Ah, ya sé Ah, no, no, no se ha conectado Virtual Gigas Ni modo Ah, caray, ya cambié de color No sé cómo lo hice ¿Qué? Bien ¡Suscríbete al canal! ¿Sabe cuál prefieres? ¿Otman Logan o Dark Knight Returns? ¿El cómic o la película? Bueno, no, el cómic. Es una pregunta tonda. Digo, porque... La película de Oman Logan apenas se parece y el cómic, pues... Digo, la película de Dark Knight Returns, pues sí, es una... Es una recreación. ¿Qué prefiero? Es Dark Knight Returns. Prefiero Dark Knight Returns. ¡Su madre! En serio, siento que los super... Siento que las habilidades... Este de ulti de... O los supers, como quieran decirlos, este juego, siento que no hacen... Siento que no hacen un pito de daño. Siento que las habilidades ulti aquí no hacen un pito de daño. Esa barra que está aquí arriba, esta barra de acá, ¿para qué es? ¿Para qué es? Pregunto yo. ¿Para qué es esa madre? Ok, mi cuate no se va a conectar. Vamos a probar otros personajes, muchachos. Vamos a... ¿Dónde estaba la arcada? El arcade mod. Vamos a jugar... Esta penejada, ¿cómo se juega? El puto borrego. Tengo esa duda. Ah, tal vez debí haber ido a... Tal vez este de debía haber... Uy, uy, ok. Tal vez debí haberme ido al modo de... O sea, ¿cuál es la habilidad mágica del borrego este? No hacen nada a mi... No hacen nada a mi botón mágico. A ver, esta madre, ¿qué hace? A ver, el antiaéreo. El air dash. La mandengo hacia arriba. Ok, caigo lento. La mandengo hacia atrás y con B. Bark. Joder. Ah, la madre, tiene varias ataques. Dog attack. Ah, atacas con el perro. Adelante. Aquí el nave, hacia abajo. Tipo gancho. Hacia atrás. Ah, ya, ya. Ah, puta madre. Es el personaje que tiene los controles más complicados. A ver. Esta madre... Es una embestida, ¿no? Ah, ok. Es hacia atrás. Ah, ¿por qué mi perrita... ¿Por qué mi perrita no ataca? ¿Por qué mi perrita no ataca? Tengo... Tengo todos... Los contadores de magia llenos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Dice... A ver esta madre cómo hace. A ver. Hay un movimiento más fuerte. Ah... ¿Y ese ladrido como que para qué? Ah, no mames. A ver. ¿Yo invoqué ese perro? Ok. Muy chido. Ahora me pregunta. ¿Por qué el puto perro no hace ni una mierda? Allá atrás hay un perro enorme. ¿Por qué no puedo regresar al perro enorme? Ese perro enorme. ¿Qué tengo que hacer para que haga... Ah... ¿El perro está de adorno o va a ser algo? No entiendo al personaje. Creí que se jugaría como Peacock, pero no. No entiende el personaje. Ese... Parece que tengo que jugarlo... En modo de entrenamiento para hacer uno por uno los comandos. Hasta que... Hasta entender qué puta madre supone que hacen. A ver, espérenme. Voy a jugar uno con mi cuate. Vamos a jugar uno con mi cuate. ¡Viejo! ¡Mark! ¡Tienes que meterte al puto juego, baboso! Ahí se da, Langers. ¿Quién no conocía los juegos de lucha? Usa un comando secreto. El Button Matcher. ¡Lol! Bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? El vato tiene razón. Muchos juegos... Están chidos. Pero los juegos que no están tan chidos, la verdad... Haces maravillas con Button Matcher. Hay un juego de peleas. Déjame ver si lo puedo recordar ahorita. Había un juego de peleas que era con lolis o algo así. Que... Estaba tan medianamente programado. Que solamente... Este de... Oprimías botones a lo imbécil. Y como los combos eran automáticos. O sea, luego de una serie de dos, tres botones. O sea, parecía que hacías mega jugadas. Pero no era más que estar oprimiendo botones así a lo bestia. ¿Qué opinas de que utilizaran diseños de las actuales películas de DC Comics en la película de la muerte de Superman? Por mí, muy bien. No tengo ningún... No tengo ningún problema con lo que va a necesitar el diseño. ¡Ah! Ya sé cómo elegir colores. ¡Ah! Aquí está. En... Schoolgirls hacen referencia con colores... Con la paleta de colores a otros personajes. Me pregunto si esta le hace referencia... Referencia a Rainbow Dash de alguna forma al dragón. Que supuestamente era lo que iba a ser. Iba a ser Rainbow Dash. Pero veo que no. Olander le hace referencia a Chrysalids. Olander le hace referencia a Chrysalids. Este de Velvet. Creo que tiene una paleta de colores para hacerla idéntica a Fluttershyne. Entonces no sé si los demás le habrán puesto una paleta de colores para hacerla igual a tal. Dice Dark Virginians. Button Masher. Así me volví campeón de la liga de Pokken Tournament. Nunca jugué Pokken. Skullgirls... No. Skullgirls... Skullgirls... Con Button Masher te puedes hacer unos combos. Pero requiere que tengas jugabilidad. Y sepas este de... Encadenar los supers con los combos. Si no, no sirve. A la madre. Que lagazo. Que bueno que le cambié el color a dragón. Porque si no, estaría muy confundido. Ahora es mi turno. ¿Qué pedo? Ah, cierto. Tienen que tener agarres. Ok, si es como Skullgirls los agarres. ¡Ay no mames! Me ganó con la patadita así. ¡Qué mamadota! Los agarres tienen que ser con combinación de medio y fuerte para hacer los agarres. Si es como Skullgirls. Pero bueno, ya lo probaré después. No hay más ganas. No hay más ganas. Impresivo. Si. Esa, la agarres con débil, con... Con débil y fuerte. Igual que en Skullgirls. Esa, la agarres con débil. Ay no mames. No hay más ganas. No hay más ganas. Mi turno. Se lo juro, siendo que los ultis No hacen mucho daño ¡No! Se me cogió la ventana Ok, eso fue guardia avanzada Eso es lo que necesito aprender a hacer Para hacerle contra Para poderse pelear contra las Olanders del mundo Eso fue guardia avanzada Tengo que ver como puta madre se hace la guardia avanzada Eso fue guardia avanzada Lo que aquí hizo Mark Que aparte de defenderse de mi Que aparte de defenderse de mi Super, me aventó para otro lado Eso es la guardia avanzada Tengo que ver como puta madre se hace Ni en Skullgirls sé como se hace Eh, eh Solo tengo una pregunta ¿Cuánto tiempo pasará hasta que Psycho le duele tanto la mano? Que no pueda seguir Ya de hecho Acabo una pelea más con aquí con mi cuate Y nos cambiamos de juego muchachos Nos cambiamos de juego Nos vamos a Monster Hunter o a Nier No, Monster Hunter Voy a jugar un rato Este de... Este... Se me atoró la ventana Porque veo que el timer no sigue Sí, se me había atorado la ventana Sí, eh... No, ya se me... Ya me duele la mano Yo ahorita nos vamos a Monster Hunter O nos vamos a Nier Automata O algo así Porque así la neta Me duele Psycho, Black Panther es furry ¿Cómo? ¿Cómo? Los únicos animales reales que salen ahí son rinocerondes Y las panteras en el plano astral Puta madre, o Lander Si aquí mi cuate ya se perdió hasta el transportar Ya tiene la... Tiene la mitad de la batalla este de ganada Au A la madre ¿Qué? Ay, no seas mamón Ya, dale Yo voto porque vayamos a Monster Hunter Dice Yo... Volvió con su libro de Pony Sutra Lo list Psycho ganó una batalla He ganado varias Con Max también gané matches Pero no le gané la batalla Y al otro que me enfrenté No mames El vato ya tenía Te llevaba racha Yo acabo de bajar el juego Así te lo pongo Y Rainbow Dash no estaba Bueno Estaba parcialmente programado En la última versión del juego que yo tenía Au ¿Qué homosexualidad es? En cero ¿Lander es una homosexualidad? Ah, no mames Me canceló el... En serio Me canceló el especial con un golpe En serio Dice Sí, stream de Psycho Negro Dice En un cómic de Black Panther Sí se vuelve un furry Con una mutación Pero no recuerdo cuál Un cómic Creo que sí Pero no era canon Psycho, terminé Virtus Last Reborn No entendí algo Psycho, terminé Virtus Last Reborn Y no entendí algo Es que no leíste la historia Muchos juegan eso Muchos juegan eso Los Virtus Last Reborn Y los 999 Los juegan sin leer Nada de la historia Y no entienden nada Obviamente Au Vamos No ¿Esta madre no tiene Town? Esta madre le faltó Town No sean mamones Un juego de pelea sin Town No es un juego de pelea O sea Necesitamos un Town para Para la pelea Aunque sea por un ratito Perdernos el respeto ¿Soy yo? ¿O le dejaron las voces De Rarity? ¿Le dejaron la voz de Rarity A este personaje? Creo Uy Chin Me gasté Me gasté Mis habilidades mágicas Para escapar Para el escape Nada más Al menos Por ahí está Al menos Es mejor que Mario vs. Crash Con Infinity Por ahí anda Dice Mario vs. Crash Con Infinity No es mal juego Ya todo el partido De jugarlo No es mal juego Está bueno el juego Desgraciadamente La historia Es basura Si la comparas Con algo Como lo que hizo Injustice 2 Este de Pero las mecánicas De juego Está muy perro Los modelos No sé quién Puta madre Se les ocurrió Sacar esos modelos Tan Tan antinaturales Un momento Un momento ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? No seas mamón ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? Ah Ah Que homosexualidad Mi turno Casi Sale chavos Ya probé Lo que es El ¿Qué? El Battle Gear Me gusta Me gusta Voy a Lo voy a Lo voy a Lo voy a Praticar Aunque el juego Todavía no se ha terminado Veo Está Falta el Quick Match El Quick Match Es lo que necesitamos Porque la verdad Eso de Entrar a un lobby Buscar Y que sea madre Me ha dado siempre Una hueva En un juego de pelea Este Entonces Necesitamos ese Lobby por ahí Vamos a A cambiar de juego Muchachos Vamos a jugar Ahora si lo que es Monster Hunter Voy a jugar Monster Hunter Un rato Hay una referencia Con los colores Una creo Que la oveja Es de Johnny Bravo A ver Permíteme A ver Por ejemplo A ver En Single Player Por ejemplo A ver Training Por ejemplo Esta de Velvet Tiene Velvet Creo que tiene Los colores De Tiene los No No es Pinkie Pie Ajá Velvet Tiene los colores De Fluttershy Aquí están los De Fluttershy Este de Olander Tiene a Chrysalids El dragón Creo que no tiene Ninguno No le encuentro Ninguno De los personajes Originales Twilight Oscura Nada más No No Iba a decir Spike Pero tampoco Esa es Rapidash Pero no es No es Uno Del 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 roster Original Esta podría ser Maniac Este de La vaca La vaca No sé Si tenga Roster Original Dice No son Colores Del dragón Mascota Creo que Si El Spike Lol Bueno La vaca Creo que tampoco Tiene colores De un personaje No lo hicieron Yo esperaba Que si Les pusiesen Su respectiva Paleta De colores A los personajes Para referenciar Lo que se supone Que debían ser Bueno aquí está Pinkie Pie Bueno Basta con ser rosa Para parecer Pinkie Pie No necesariamente Que sea Ese rosa Específico Johnny Bravo LOL Tiene razón Aquí está Johnny Bravo No pues no No a todos Les pusieron Este personaje Tengo que practicarlo Mucho Porque Les juro No entendí Cómo jugarlo No lo entendí Bueno chavos Vamos a cambiar De juego Vamos a irnos A ver Qué jugamos Son las 11 Me da tiempo De jugar Algo más Vamos a jugar Monster Hunter Vamos a jugar Monster Hunter Vamos a hacer Un par de Una misión A ver si nos alcanza El tiempo O dos A ver chavos Regreso En unos instantes Muchachos No se me vayan En un momento Vuelvo aquí En lo que es Rayplay Psycho No se me vayan No se me vayan No se me vayan